Buenos días mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo le amanece? Nosotros vamos a bajar a desayunar para ya luego hacer el check-out e irnos para el aeropuerto. Entonces, tenemos que estar allá en Medellín, a eso de la UNA. Adiós Bogotá y esta hermosa vista, la verdad que la pasamos súper súper, una experiencia inolvidable. El frío ayuda mucho para el cabello, no se le alborota porque yo ni estuve y me he hecho que tostía, porque se me quedó todo lo de hacer tubi y miren, no se ha puesto feo. Esto fue lo que elegí para desayunar, esto yo creo que son como flautas, creo yo, yo no sé, porque esto es tortilla y dentro tiene pollo. Huevo hervido también reboteado, pan, este limón para ponerle al huevo, porque desde el primer día en el desayuno yo vi huevo hervido, pero no veía el limón y yo he vuelido así el limón, no se lo como a nadie. Miren la salecita por aquí, este azúcar y para el chocolate y para la tequilla. Aquí tengo mi chocolate calientito, bueno, este frío cae súper bien, así que provechito mis sabores que se están copiando. Amén. Gracias por ver el video 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 Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira el video Gracias por ver 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 el video